Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca A través de nuestro canal de Youtube y Facebook La Lupa Araucana Y nuestra página www.laluparaucana.com Dirige Carlos Pérez Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches Bienvenido a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Saludamos a todos los que nos ven a través de las redes sociales También en Cablevisión, Canal 10 en el municipio de Saravena Y en Arauca Capital a través de TV Satélite Arauca, Canal 4 Vamos con los titulares Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael Presentamos los titulares Policía Nacional realizó allanamientos de ventas de combustible ilegal En el municipio de Fortul Ejército Nacional desactivó campo minado en el municipio de Fortul La empresa de transporte Escopetran podría reactivar sus rutas en el departamento de Arauca en los próximos días Ministerio de Hacienda aprobó plan de saneamiento fiscal del Hospital San Vicente de Arauca Comunidad del Barrio Usguarataros no aguanta más los malos olores por el rebosamiento del alcantarillado Este jueves se realizará una marcha por la liberación del gerente de Encerpa, Leonardo Atalla La Policía Nacional realizó dos allanamientos en el municipio de Fortul Donde incautó gran cantidad de combustible y también mercancía de contrabando La Policía Nacional realizó varios allanamientos en el municipio de Fortul Allí se logró incautar combustible y mercancía de contrabando que se encontraba ilegal en una de estas estaciones de servicio La Policía Nacional en el departamento de Arauca quiere destacar una actividad operativa muy importante Que ha hecho la Policía Fiscal Levanera en el municipio de Fortul Allí se realizaron dos diligencias de allanamiento y registro a unas estaciones de servicio que no tenían razón social Y que venían operando de manera ilegal En esta actividad son incautados 823 galones de ACPM y 2.014 de gasolina corriente Pues este combustible, este hidrocarburo no está registrado aquí en el país, no es nacional Adicional a eso, pues se logra la captura de una ciudadana que está al frente de esta actividad La cual ha sido puesta de autoridad judicial También la Policía Fiscal y Aduanera de Arauca, Polfa, incautó mercancía de contrabando en Fortul También se logra la incautación de 427 unidades de confecciones 135 unidades de otros elementos, 37 pares de calzado, 15 unidades de juguetería y 35 unidades de gorra El avalúo de esta mercancía está alrededor de 25 millones de pesos Y comercialmente puede estar alrededor de 78 millones de pesos Aquí es de destacar que este lugar era uno de los que teníamos nosotros identificados y pendientes por intervenir Hacía mucho reto tal vez la fuerza pública no llegaba con un operativo tan grande a esta jurisdicción A hacer esta lucha frontal contra el contrabando Según el acto oficial, el combustible fue incautado a las afueras de Fortul y la mercancía en el sector comercio Si lo que es el combustible es un poco más afuera del casco urbano, las otras son en zona urbana Aquí quiero destacar que hubo un acompañamiento importante del Ejército Nacional en esta actividad Digamos, hicimos un trabajo articulado entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional Los operativos continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar el contrabando Es lo que nos corresponde hacer, digamos, identificamos, priorizamos, coordinamos con la autoridad judicial Si es del caso con el Ejército Nacional y entramos a actuar como se ha hecho en este caso Quiero destacar que es importante esta actividad que se realiza Toda vez que allí, hacía mucho rato, la Policía Fiscal Aduanera venía haciendo un trabajo Donde pues ya ustedes están observando los resultados que estamos entregando La Policía Fiscal Aduanera de Arauca sigue identificando los establecimientos Donde estarían vendiendo mercancía de contrabando El Ejército Nacional desactivó un campo minado en el área rural del municipio de Fortul También se refirieron a la recuperación del vehículo de oxígenos del Llano Cuatro artefactos explosivos ubicados indiscriminadamente en la vereda Aguaviva del municipio de Fortul Fueron destruidos de manera controlada por el Ejército Nacional El grupo de explosivos y demoliciones del Ejército Nacional Siguiendo los protocolos de seguridad lograron la ubicación y destrucción controlada De estos artefactos explosivos en el mismo lugar en el cual Meses anteriores, uno de los soldados de Colombia y un campesino de la zona Perdieron una de sus extremidades Gracias a la información suministrada de manera oportuna por la comunidad Se logra la neutralización de esta acción Que tenía como fin único atentar contra la vida de campesinos Que transitan por este lugar para llegar al casco urbano del municipio de Fortul De otro lado, el Ejército Nacional en el departamento de Arauca Recuperó el carro tanque de oxígeno que había sido hurtado Por disidentes de la FARC a la empresa de oxígenos del Llano en esta región del país Las unidades militares llegaron hasta la vereda Tropicales en el municipio de Arauquita Encontrando el vehículo color blanco perteneciente a la empresa Oxígenos del Llano El cual había sido hurtado el pasado 19 de abril del año en curso Por sujetos que se identificaron como disidentes de la FARC en el sector de la Esmeralda en Arauquita La tropa con ayuda de inteligencia humana se logra encontrar el vehículo Seguidamente se realiza por parte del grupo SD Siguiendo protocolos y extremas medidas de seguridad Registrando el carro tanque y el sector para descartar cualquier tipo de artefactos explosivos Tropas del Ejército Nacional el día hoy recuperaron un vehículo Que había sido hurtado el día 19 de abril del presente año Por parte de integrantes del GAO Residual Disidencias en el departamento de Arauca Este vehículo era de la empresa Oxígenos del Llano Gracias a una labor de inteligencia y apoyo de la población civil en el sector Se logró llegar al sitio donde se encontraba este vehículo Sobre la vereda tropical es muy cerca a Panamá de Arauca Del municipio de Arauquita Ya este vehículo fue puesto y entregado a la empresa Y pues se logró de manera oportuna con nuestras unidades Devolver ese vehículo a la empresa La empresa de transporte de Copetran reactivará en los próximos días Las rutas en el departamento de Arauca Las autoridades se comprometieron con brindarle la seguridad Las autoridades del departamento de Arauca se reunieron con representantes De la empresa de transporte de Copetran Para cruzar información sobre las amenazas contra esta empresa Y así poder reactivar nuevamente el servicio Bueno allí estuvimos fue más bien con el gerente de buses de la empresa de Copetran Y con el representante de seguridad de ellos Hicimos un trabajo articulado de cruzar información De evaluar la situación que ellos a través de medios habían dado a conocer De suspender temporalmente su actividad de movilización de los ciudadanos aquí en el departamento Las autoridades acordaron algunas estrategias de seguridad Para que reactiven nuevamente las rutas en el departamento de Arauca Acordamos realizar una estrategia de acompañamiento Para que ellos se sientan mucho más tranquilos En el ejercicio de esta operación de transporte público Que realizan acá en el departamento Y creemos que en estos pocos días Ellos estarán retornando nuevamente a sus actividades Según el comandante del departamento de policía Arauca Las garantías en las vías en un 100% no existen en esta región del país Garantías al 100% no existen absolutamente nada Siempre hay un riesgo que corrimos Nosotros lo que hacemos es siempre buscar Que se den las mejores condiciones para que ellos puedan cumplir con su actividad Los directivos de la empresa Copetran denunciaron Que los grupos al margen de la ley los está extorsionando Es lo que ellos han manifestado Que les han llegado panfletos extorsivos De grupos armados organizados residuales Se espera que en los próximos días La empresa Copetran inicie nuevamente Con sus rutas hacia el interior del país Vamos a una pausa y ya regresamos Con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4 De lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Humar S.A.E.S.P. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión, implementación y seguimiento A la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual se busca avanzar En el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico Desarrollar y consolidar las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida De toda la población del departamento de Arauca Llega la sección Los Lupazos de la Semana Aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar En el departamento Cravo Norte Calle Segunda, número 337, teléfono 888-915 Puerto Rondón, carrera segunda, número 265, teléfono 888-7138 Puerto Jordán, calle séptima, número 455, celular 310-584-2757 Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389 Fortul, calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030 Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632 La Esmeralda, carrera cuarta, número 619 Arauquita, carrera sexta, número 527, teléfono 883-6168 Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo El concejal de Arauca, Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Oscar Franco Nace una nueva alianza entre el canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana Ahora, podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 10 De lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del Departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez El Ministerio de Hacienda aprobó el plan de saneamiento fiscal del Hospital San Vicente de Arauca Seis años tendrá para cumplir con estas metas El Ministerio de Hacienda aprobó el plan de saneamiento fiscal y financiero del Hospital San Vicente de Arauca Ahora tendrán seis años para poder demostrar las gestiones por parte del director y del gobernador de Arauca O si no, será intervenido o liquidado Es un programa de saneamiento fiscal y financiero Partamos en qué sucedería si se... Cuáles son las implicaciones si no se hubiese aprobado Y cuáles son haberse aprobado Lo primero, si el programa de saneamiento fiscal El Ministerio de Hacienda en cabeza de la dirección de la DAF No se hubiese aprobado La superintendencia tenía dos caminos Uno, liquidarlo Y otro, intervenirlo Pues en la situación financiera que está el San Vicente Seguramente Yo me atrevería a asegurar Que la superintendencia no lo iba a intervenir Lo iba a liquidar Eso era clarísimo Según el presidente de la ESA Departamental de Arauca La gestión del gobernador fue pieza clave Para que le dieran un nuevo salvavidas al centro asistencial Hoy, por fortuna, y gracias a la gestión política del señor gobernador Le fue aprobado O como lo dijo la misma directora, la doctora Ana Lucía Villa Depositar un voto de confianza En la dirección del hospital San Vicente de Arauca Y en el gobernador de Arauca El plan de saneamiento fiscal y financiero Dice que se tendrá que realizar una reestructuración Y una reingeniería del hospital San Vicente de Arauca Ya lo técnico, el programa de saneamiento fiscal Que permite que se haga una reestructuración Una reingeniería total del hospital Tanto en lo financiero, en lo administrativo y en lo operacional Para poder salvar el hospital Es un programa que se hizo para seis años Eso no es que en un mes, que en dos meses, o en seis meses, o en un año El hospital está funcionando a las mil maravillas Tiene seis años para reponerse O para cumplir el programa de saneamiento fiscal Que presentó la entidad ¿Qué es lo importante? Lo importante es que en este momento También, tan regular o tan mal El hospital va a seguir funcionando El hospital no lo van a liquidar Ni lo van a intervenir Eso es muy importante Manuel Calderón, presidente de la Junta Directiva Buscará que el plan de saneamiento fiscal Que se presentó ante el Ministerio de Hacienda Se cumpla Como presidente de la Junta Directiva Y los miembros de la Junta Directiva Haremos lo posible y lo imposible Y lo que esté a nuestro alcance Para aportarle, para que se cumpla El programa de saneamiento fiscal ¿Qué sucede? Que en este momento está cursando un proyecto de ley Donde en la reforma del Sistema General de Participación Las entidades que estén en programa de saneamiento fiscal Y que hayan incumplido Los procesos que fueron aprobados En dos años Se liquidaría la entidad Sin siquiera ir a la superintendencia Lo que indica Y lo que como presidente Le invito a toda la ciudadanía A los trabajadores A los sindicatos A la dirección Que trabajemos todos en la misma dirección Para salvar el San Vicente Porque si en los primeros dos años Si a bien La evaluación va a ser permanente La evaluación Pero si en dos años determinamos O ni siquiera determinamos De acuerdo a la ley Determinan Que si ha incumplido Del programa de saneamiento fiscal Podrían en dos años Liquidar el hospital Cosa que Hoy tenemos la aprobación Para seis años Pero debemos tener en cuenta Lo que está cursando Ya en este momento El proyecto de ley Con la aprobación Del plan de saneamiento fiscal Y financiero El gobierno nacional No le girará Un solo peso Al hospital San Vicente No es que le va a invertir dinero Es más Voy a repetir las palabras De la doctora Ana Lucía Villa Le dijo al gerente La entidad Debe funcionar Por cuenta propia Ni siquiera recursos Del departamento ¿Por qué razón? Porque ya todos sabemos Las implicaciones Que el departamento No puede colocar recursos Directamente Aunque En este momento Ya también Hay un decreto Reglamentario Donde Hay un tema Que posterior Lo socializaremos Con el tema De regalías Pues por una única vez Podría empezar A ver temas De Cómo se apoya El tema De los pasivos Ese es un tema Muy importante Que Lo vamos a trabajar Lo vamos a trabajar En detalle Y vamos Como lo dije al comienzo A hacer Todo lo que esté En nuestro alcance Para salvar El hospital San Vicente En esta nueva oportunidad Para el hospital San Vicente Arauca Entrará a jugar El director Del centro asistencial Para sacarlo adelante O si no De lo contrario Si no se cumple Con ese plan En dos años Se podría liquidar Y en nuestra nota De comunidad Habitantes del barrio Los Guarataros No aguantan más Los malos olores Por el rebosamiento De las alcantarillas Solicitaron ayuda Encerpa La comunidad En noticias La lupa araucana Los habitantes Del barrio Los Guarataros Del municipio de Arauca No aguantaron más Los malos olores Y el rebosamiento De las alcantarillas En este sector De la capital Araucana Esperan que Encerpa Enviara el vacón Para el destaponamiento Yo estuve Hace unos 15 días En Encerpa Y dejé la reclamación La problemática Que los últimos Tres aguaceros Que hubieron seguido El sector De la 27 28 Y esa parte De 27 Que es de Guarataros Y este sector Las acometidas De la calle De la calle Se habían rebosado Y con estos Aguaceros Ya las acometidas Principales No están funcionando Y toda la gente Pidiendo que Que colaborara Y hace más de 20 días Que estuvimos En Encerpa Y en Enmar Principalmente Para que estuvieran Pendientes de eso Y no había habido Ningún resultado Hasta Ese momento Que ha estado El vaco Y se les dio El punto Se les dijo Que en la calle 16 Con 26 Frente a la tienda Cristian Que es donde está El sitio Que siempre han habido Taponamientos Según el líder comunal Después de 20 días La empresa Servicios Públicos De Arauca Encerpa Le dio solución A esta comunidad Si, hoy después de 20 días Del reclamo No solo mío Como vicepresidente De la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Guarataros Sino varias personas Yo estuve Y pude Ser Verificar Que habían Varias personas Que estaban Habían hecho El mismo reclamo Y después de Muchas personas Estos Dieron solución En este barrio Del municipio De Arauca Se están presentando Epidemias Por los malos olores En la niñez Y en los adultos mayores La verdad Hay Afectados ya Desde la calle 26 Entre las calles 15 y 16 Hasta la 30 Hay Familias Que estaban antes En Guarataros Y ahorita Están en Villa San Juan Y tienen problemas De gripa La piel Está roja Hay mucha contaminación Si alguien más O pudieran ir Y hacer una visita Esporádica A casa Sin necesidad De Estar Decir Mire Tal persona Es Pasar Y hacerla Y preguntarle a la comunidad Y ver Cómo está toda afectada Debido a los malos olores Y no es una Son muchas personas Que se han quejado Y bueno Hoy después de 20 días Que se pasó El reclamo Antes de que vinieran Estos aguaceros fuertes Se está dando solución El representante legal De la Junta de Acción Comunal Le invitó A la Unidad Administrativa De Salud Y a la Secretaría De Salud Municipal Para que verifiquen Las epidemias Que se están presentando En el barrio Los Huarataros Debido a los malos olores Del rebozamiento De alcantarillas Vamos a una pausa Y ya regresamos Con más información Aquí en su noticiero La Lupa Araucana Nace una nueva alianza Fue constituida como una empresa Descentralizada del orden departamental Encargada de la gestión Implementación y seguimiento A la ejecución del programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Aguas PDA de Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso de reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar y consolidar Las transformaciones Que requiere el sector Y contribuir al mejoramiento De la calidad de vida De toda la población Del departamento de Arauca Llega la sección Los lupazos de la semana Aquí En su noticiero virtual La Lupa Araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento de Arauca Espere todos los viernes En su emisión Los lupazos de la semana El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo y el deporte Del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco La electricidad Es parte fundamental De nuestras vidas La utilizamos Para trabajar Comunicarnos Y para realizar Gran parte De nuestras actividades Diarias Pero ¿Nos hemos puesto a pensar En la importancia De su ahorro? En el ARC Queremos mostrarte Cómo hacerlo Con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos De los comunes O los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás Apaga la luz Abre la nevera Solo cuando sea necesario Apaga y desenchufa Los electrodomésticos Que no estés usando Espera a juntar Mucha ropa Para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado A una temperatura De 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad De ropa En cada ocasión No desconectes Los electrodomésticos Tirando del cable Si no Del enchufe No sobrecargues Los tomacorrientes No abras la nevera Con los pies descalzos O el piso húmedo Con estos sencillos pasos El ahorro de energía En tu hogar Tendrá un final feliz Estos Son los consejos De la empresa De energía de Arauca En el AR ESP Arauca despierta Con el olor A un bendito café El café De los araucanos Nace una nueva alianza Entre el canal 10 De cablevisión Y su noticiero virtual De televisión La lupa araucana Ahora Podrán ver su noticiero La lupa araucana En el canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 A 8 de la noche Con toda la información Del departamento De Arauca Dirige Carlos Pérez Para el próximo jueves La empresa Servicios Públicos Arauca En Serpa Invita a una marcha Por la liberación Del gerente Leonardo Atalla Que se encuentra En poder De la guerrilla Del ELN Para el próximo jueves La empresa Servicios Públicos Arauca En Serpa Realizará una marcha Por las principales Calles de la ciudad Exigiendo la libertad Del gerente Leonardo Atalla Que se encuentra Secuestrado Por la guerrilla Del ELN Queremos motivar A la ciudadanía De Arauca A que se solidarice Con la familia Del doctor José Leonardo De Rodríguez Con el tema De su retención De su secuestro De las condiciones En que está viviendo Una persona secuestrada Pues no se lo desea Uno a nadie Queremos hacer Ese acto De solidaridad De una marcha pacífica Que la tenemos Programada Para el día Jueves A las 4 de la tarde El punto de reunión Y partida Es el hospital San Vicente La marcha Terminará En la plazoleta De la administración Municipal Donde se realizará Una eucaristía El recorrido Es por todo lo que es La avenida Rondón Que es la carrera 16 Hasta la calle 19 Doblamos Y hasta encontrarnos Con la carrera 20 La avenida principal De ahí Bajamos Hasta El parque Caldas Y nos regresamos Para que Nuevamente Agarrar La calle 19 Del palacio De justicia Y llegar a la plazoleta Al centro Administrativo Municipal Donde Tenemos programada Una solemne Eucaristía Para enviarle Nuestras oraciones Al gerente A su familia Y para que Dios Hablan de los corazones De esas personas Y le den Su pronta libertad El gerente Encargado De encerpa Hizo la invitación Para que las personas Asistan con camiseta De color blanca Si pues como es un Es una marcha Por la paz Preferiblemente Pues ir con Ropas blancas Nosotros allá Pues tenemos En la logística Dispuestos globos Tenemos algunas Pancartas Si Y Solicitamos La solidaridad De todas las entidades Y de las personas Que a bien Pues se puedan sumar A esta actividad Y que Va a A redundar En En un clamor Por parte del municipio Para que Este Esta liberación Del doctor Se dé pronto Y a su vez En nuestras oraciones Pues incluir Aquellas personas Que están también Retenidas No solamente El doctor Leonardo Diciendo Todos aquellos Secuestrados Que Que requieren Que piden Su libertad Que sus familias Lo están esperando En casa El funcionario Le envió Un mensaje De solidaridad Y mucha fortaleza Al gerente De la empresa De servicio público Agrauca Encerpa Leonardo Atalla El mensaje Que yo le envío Al doctor Leonardo Primero Que aquí En esta empresa Estamos trabajando Muy duro Que no hemos Soltado un solo instante Que tenemos Todo el reto De mantener La empresa De sacarla adelante Que estamos A la espera De que él Sea liberado Para que él Siga Este derrotero Que nos puso La vida Que Sea fuerte Que el Espíritu Santo Le dé esa fortaleza Esa sabiduría Que le dé esa paz Esa tranquilidad Porque no es fácil Estar en una situación De esas Uno no se lo alcanza A imaginar Entonces muy seguramente El doctor Leonardo Dios le va a conceder La gracia Y en su infinita misericordia Le va a dar Su libertad La comunidad Del municipio de Arauca Le exige a la guerrilla Del ELN Que libera Todos los secuestrados Que tiene En el departamento De Arauca Hasta aquí Una nueva emisión Más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos Mañana Aquí Muy pegadito En las redes sociales En el canal 4 Y también en el canal 10 En el municipio de Saravena Feliz noche para todos Más de su noticiero Gracias.